Hola, ¿qué tal amigos? Finalizamos la semana número 13 de cuarentena acá en Venezuela y les contamos que el movimiento de vehículos ha aumentado en la ciudad capital pese al confinamiento obligatorio de 7x7 dictado por el régimen de Nicolás Maduro, a la vez que han disminuido las filas de vehículos para surtir gasolina. Juan Guaidó por su parte ha confirmado contactos entre la Asamblea Nacional y representantes de Nicolás Maduro, todo ello para la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. La Fiscalía Colombiana impuso medidas cautelares al empresario Alex Zap y en otras noticias han dictado privativa de libertad a tres directivos de directividad. Guaidó aseguró que la única institución que puede nombrar al CNE y garantizar la legalidad es la Asamblea Nacional que preside. Asegura que tiene muy claro que el problema no solamente es el árbitro electoral sino que también es la dictadura dirigida por Nicolás Maduro. Migración Colombia expulsó a un militar venezolano por supuestas labores de espionaje. El efectivo venezolano Gerardo José Rojas Castillo fue expulsado este jueves de territorio colombiano, según informó el órgano migratorio de ese país luego que se le acusara de cumplir labores de espionaje. Castillo fue sacado de Colombia por la frontera de Paraguachón por órdenes del ejecutivo que entregó un informe en el que denuncian las actividades no autorizadas que cumplía el funcionario y que ponían en riesgo la seguridad nacional colombiana. La embajadora de Venezuela en Chile, designada por Juan Guaidó, Guarequena Gutiérrez, abandonó sus funciones diplomáticas este 31 de mayo por razones económicas y migratorias. La noticia fue confirmada por varias agencias de noticias. Detalló Gutiérrez que otra de las razones por la que tomó esta decisión es porque necesita sustento económico para continuar su estadía en Chile. Aún así reiteró su apoyo al presidente Juan Guaidó. El Tribunal 21 de Control del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas dictó este martes medida privativa de libertad contra tres directivos de Directivi Venezuela, Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Pugliese. El juzgado señaló que los delitos que se le imputan son coautoría, estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir. Los ex directivos fueron detenidos el viernes pasado por funcionarios de seguridad de la administración de Maduro, por el repentino cese de operaciones de Directivi en el país, lo que generó la intervención del Tribunal Supremo de Maduro para un proceso judicial y forzar la reactivación de las transmisiones. En el Estado de Omería se registraron durante esta semana cuatro días consecutivos de lluvia, lo cual tuvo una importante repercusión dentro de diferentes municipios del Estado, los cuales sufrieron deslizamientos de tierras y derrumbes. Estos precisamente causaron que la población estuviera en alerta, ya que algunas casas se encuentran actualmente todavía en riesgo luego de lo que fue estos deslizamientos de tierra y estas lluvias en el Estado de Mérida. Uno de los ejemplos, claro, de esto es en el municipio de Campo Elías, específicamente del sector Pan de Azúcar, donde una comunidad de por lo menos 40 familias está en riesgo de perder sus hogares y de igual manera estos deslizamientos han puesto en peligro y en alerta aún a la única escuela ubicada en ese sector, lo cual podría dejar al menos 120 niños sin un plantel educativo. Ya las autoridades están atentas a esta información y nosotros a través de las pantallas de BP y TV le hemos podido mostrar todas las imágenes de las consecuencias de los cuatro días continuos de lluvias. Por otra parte, también en el sector del municipio Sucre, específicamente Caño Seco, Lagunillas y también San Juan, también se registraron fuertes deslizamientos de tierras, además de algunos impedimentos en el paso luego de lo que ha sido toda esta situación. También los vecinos han reportado todas estas imágenes, ya que se encuentran algunos hogares en riesgo. Sin embargo, hasta los momentos la gobernación del Estado de Mérida aseguró que la situación está controlada y están tratando de despejar las vías para que retorne nuevamente el paso hasta estos lugares, ya que en el municipio de Campo Elías, de igual manera, el paso estaba impedido en algunos sectores como el que va desde el centro del municipio hasta el sector Mesa de los Indios. Esta es parte de la información que nosotros manejamos desde el Estado de Mérida y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Rojas. Esta semana en el Estado Nueva Esparta no se percibió la diferencia en el cambio del plan de cuarentena. Estos siete días en los que se suponía que se cumplía nuevamente una cuarentena radical no se ha percibido en las calles. Los centros comerciales serían lo que hacen el contraste, así como otros lugares más formales del comercio, como las avenidas 4 de Mayo y Santiago Mariño, en donde la mayoría de las tiendas de calzado, ropa, de puertos libres no abren sus puertas. Sin embargo, en el centro de Por la Mar y algunos mercados municipales como el que nos encontramos en este momento, la movilización ha sido mayor. También ha favorecido que esta semana ya se anunció la apertura de los tres municipios que estuvieron cerrados durante 60 días en el Estado Nueva Esparta por la cuarentena y esto, por supuesto, que ha ayudado también a que haya una mayor movilidad. Por otra parte, también es importante destacar lo que ha sido la situación esta semana de la gasolina, aun cuando se va regularizando la situación, la queja de los usuarios, de los conductores, ha sido el incumplimiento de los horarios que se asegura que tendrían las estaciones de servicio, puesto que hay que seguir madrugando, ya que aunque se anuncia que el cierre debe ser a las cuatro de la tarde, ya a la una de la tarde comienzan a cerrar las estaciones de servicio, alegando que no hay carros en la cola. Sin embargo, se esperaba que por el servicio que se está prestando por el terminal de placa, debería ser entonces el horario normal corrido, por lo menos hasta las cuatro de la tarde. Son las informaciones que destacan esta semana desde el Estado Nueva Esparta. Buenos días, amigos de BPI TV. En el Estado Falcón, el incumplimiento del llamado a quedarse en casa y del distanciamiento social prevalecieron esta primera semana de cuarentena radical del nuevo esquema 7 más 7 decretado por la administración de Nicolás Maduro. Los detalles en el siguiente reporte. A pesar del operativo desplegado por organismos de seguridad para garantizar el cumplimiento del confinamiento y las medidas de prevención del COVID-19, los mercados populares de la ciudad de Coro estuvieron abarrotados de personas sin cumplirse el distanciamiento social establecido por la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, comerciantes de sectores no priorizados abrieron sus santamarías, incumpliendo las normativas de la flexibilización relativa. Nosotros salimos a la calle por la necesidad, porque no trabajamos el día a día. Nosotros tenemos que ganarnos algo para llevarla a casa. Pero si por mí fuera, yo estuviera en mi casa. Por un lado está bien, pero por otro lado es que uno come todos los días. Ese es el problema. Y la gente sale, ve, como sale la gente a comprar también, y nosotros también sale a vender. Por otra parte, autoridades sanitarias dieron de alta al cuarto paciente recuperado de COVID-19 en el estado de Falcón, un joven de 30 años, natural de la ciudad de Coro, cuyo caso fue detectado en un punto de atención social integral el pasado primero de mayo. Hasta ahora, nuestra región se mantiene con 35 contagios positivos de COVID-19. Cuatro de ellos se ha recuperado. Es parte del reporte que tenemos desde el estado de Falcón. Martí Barbera, BPI TV. Esta semana fue noticia en el estado de Aragua que pese al nuevo sistema de distribución de gasolina, se mantuvieron largas colas en las distintas estaciones de servicio de la entidad. Entre tanto, representantes de la Plataforma Agroalimentaria del Plan País en el estado de Aragua señalaron que han registrado severas pérdidas de cosechas por los problemas de gasolina y de seguridad de los agropecuarios. Entre tanto, en la comunidad de El Milagro, en la ciudad de Maracay, se registran severos problemas con la distribución del gas doméstico. Y también pudimos conocer que en el municipio Costa de Oro, al parecer, según algunas denuncias de propietarios de viviendas en la zona, se han registrado robos, desvalijamientos e invasiones, pues no se encuentran en las viviendas los propietarios y tampoco tienen acceso a la zona por las restricciones intermunicipales. También pudimos conocer la historia de un artesano que, al no poder trabajar en su lugar natural de labores por la cuarentena, se reinventó y estableció una venta ambulante para poder prestar servicios y así poder generar ingresos para su sustento. Es la información que se generó en el estado de Aragua. En la Cámara de los Malinares, Regnaldo Campín, CBPI TV. Saludos desde el estado de Trujillo. Les podemos informar lo que ha sido noticia durante esta semana. En el inicio se conoció del fallecimiento de una persona de la tercera edad proveniente del municipio Miranda, quien habría salido positivo por COVID-19. Esta persona sería la segunda fallecida de COVID-19 en la región. Hasta el momento se conoce que tenemos 18 casos positivos y están siendo atendidos. Están ubicados en varios municipios. Era la información que ha brindado el gobernador del estado. En lo que respecta también a lo que han sido los planes de desinfección, el día miércoles se inició la jornada número 9 en el país. Aquí también desde el municipio Pampanito. Información que otorgaba protección civil y toda la limpieza que han venido realizando en lugares de alto tránsito. En lo que ha sido el desarrollo de la medida 7x7 desde el estado de Trujillo no se ha cumplido. El área comercial lo ha venido incumpliendo debido a que han abierto sus locales. No a puertas completamente abiertas, sino a media puerta cuidándose de las supervisiones que pudiesen estarles realizando. Los comerciantes indican que necesitan cumplir sus compromisos económicos y por eso están ofreciendo sus servicios. En lo que respecta y lo que ha sido los organismos de seguridad, la Policía Nacional Bolivariana continúa a las 5 de la tarde colocándose en diversos municipios para realizar lo que sería la supervisión del tránsito de las personas a determinadas horas que no estén utilizando su mascarilla. Incluso han llevado a personas hasta el comando para brindarles la charla en materia de COVID. Es la información que tenemos nosotros desde el estado Trujillo. Les reportó Mayra Linares. Entre las noticias más relevantes en el estado Zulia tenemos que el gobernador del estado, Omar Prieto, aseguró en un programa radial en el estado que el secretario de Asuntos Indígenas, Jimmy Rodríguez, se encuentra positivo para COVID-19, por lo que envió a resguardo al menos a cuatro alcaldes del estado, como son el alcalde del municipio Lagunillas, el alcalde del municipio Cabimas y las alcaldesas tanto del municipio Guajira y Machiques, por haber tenido contacto con el secretario de Asuntos Indígenas. En este mismo marco de lo que es el COVID-19 tenemos que fue anunciado un nuevo centro Sentinela que sería el hospital Chiquinquirá. Este hospital es una materrida y está ubicado en el centro de Maracaibo. Tenemos también que el pasado martes ingresaron al estado Zulia a través del aeropuerto internacional La Chinita, al menos 125 ciudadanos más que ya venían de cumplir cuarentena en los centros de atención fronterizo, los conocidos PASI. Ya estas personas cumplieron cuarentena y deben nuevamente de cumplir una segunda cuarentena en la ciudad de Maracaibo. Ya los lugares han sido designados por las autoridades regionales. También tenemos que en el estado Zulia ya superó la barrera de los 220 casos positivos para COVID-19, incluso lamentablemente seis fallecidos se mantiene esa cifra. En otras noticias también tenemos que en el marco de lo que es el COVID-19 que el comercio solamente puede funcionar de 8 de la mañana a 12 del mediodía y solamente pueden abrir sus puertas como lo hemos venido reiterando en otras oportunidades lo que tiene que ver con alimentos y medicamentos. Las ventas de alimentos solamente pueden estar abiertas de 8 de la mañana a 12 del mediodía al igual que las estaciones de servicio que abastecen combustible a la ciudadanía en el estado Zulia. Y las farmacias sí pueden funcionar 24 horas. Luego de las 12 del mediodía está prohibido circular. La única forma de que usted tenga la que pueda circular es teniendo un salvoconducto que es emitido por la Sodi Zulia. En otras noticias y cambiando de temas en torno a lo que es el COVID-19 tenemos que el pasado lunes se hizo viral a través de las redes sociales un par de videos donde una tanqueta de la Guardia Nacional embestía a puestos improvisados que existen en la zona norte de Maracaibo de venta ilegal de combustible. Estos videos no se dieron que esperar y llenó las redes sociales de impresiones ya que los ciudadanos vienen denunciando desde hace ya mucho tiempo esta venta ilegal de combustible que existe en esta zona de Maracaibo. Con esta información despedimos este contacto y el recorrido por las noticias más relevantes del estado Zulia. En el estado Monagas esta semana una de las noticias más resaltantes son las constantes colas que se han realizado en las diferentes estaciones de servicios de los 13 municipios que conforman el estado Monagas. Los usuarios aseguran que deben irse desde el día anterior o desde la madrugada para asegurar un cupo y poder surtir gasolina. Sin embargo también resaltan que se está cumpliendo el plan de acuerdo al número de placas. Sin embargo en días anteriores una persona que sufre de problemas cardiovasculares se vio en la necesidad de salirse de la cola y lo pudo hacer gracias al apoyo de las personas que se encontraban en la misma para poder ser trasladado a uno de los centros de salud y ser atendido por el personal médico. Es importante resaltar que la gobernadora del estado exigió a la población no permanecer en esta escuela. Sin embargo esto no se ha cumplido porque los usuarios aseguran que de no ser así no podrán surtir combustible. Esta es la información que tenemos hasta los momentos. Desde el estado Monagas reportó Mariana González Latuf, BPI TV. Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. En relación a las noticias más relevantes de la semana destaca la información aportada por Julio García, presidente del colegio de enfermeros en el estado Carabobo. Él refiere que el gremio de la enfermería pasa no menos de 24 horas realizando largas filas con sus vehículos para poder surtir de combustible. Él detalla que el gremio de la enfermería devenga de 3 a 4 dólares el quincenal, salario que es insuficiente para costear sus necesidades básicas y además comprar combustible a precios internacionales. En otras informaciones el presidente de la fundación Manos Amigas por la Vida, Mavit Eduardo Franco, detalló que el estado venezolano tiene más de 3 años sin proveer de leche a los niños o cuyas madres han sido diagnosticadas con VIH en el estado Carabobo. Él advierte los riesgos que pasan estos niños al no poder alimentarse de la forma correcta. En otras informaciones podemos mencionarles que el sector comercio en el estado Carabobo sigue elaborando pese a las múltiples restricciones, además de reiterados cortes eléctricos. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo, reporte para ustedes Ruth Laverda. Saludamos a quienes se encuentran en sintonía de la señal de BPI TV y viéndonos a través del resumen semanal de noticias. Esta semana fue noticia en portuguesa la denuncia hecha por la Integremial de Salud quien precisaba que existe en los centros asistenciales de la región un 90% de desabastecimiento de medicamentos, lo que hace imposible la atención de quienes acuden por cualquier emergencia a los centros asistenciales de tanto de la ciudad de Acarigua como de Guanare. Según lo que precisan los mismos trabajadores en el hospital Jesús María Casal Ramos de Acarigua carecen de adhesivos, no hay compresas inyectadoras, tampoco macros y micro goteros, analgésicos, antibióticos, mascarillas, batas ni monos quirúrgicos. Esta denuncia fue hecha por los trabajadores y respaldada por el presidente del Colegio de Médicos del Estado portugués, Carlos Casal, quien indicó que los médicos de la región trabajan con las uñas y también exponiéndose al riesgo de contagios de COVID-19 porque no son abastecidos con equipos de bioseguridad para su protección. Es parte de la información que se suscitó durante esta semana en el Estado portuguesa. Con esta información nos despedimos invitándoles a que sigan en sintonía del resumen semanal de noticias de BPI TV. Les reportó María Ángel Moro Colmenares. Durante esta semana el Estado Bolívar superó la barrera de 300 casos confirmados de COVID-19 o coronavirus. Esto de acuerdo al balance que ofrecen todos los días los voceros de Nicolás Maduro. Mientras tanto el gobernador de esta entidad, Justo Noguera, dijo que en la frontera se aplicaron más de 600 pruebas rápidas a los retornados venezolanos que han estado transitando por todo este lugar y resultaron positivos. Pero hay que recordar que falta otra prueba, el test PCR, para confirmar que estas personas estén entonces contagiadas. Mientras tanto las autoridades han insistido en que se han reforzado los controles sanitarios tanto en la frontera como en otras zonas donde también se han reportado casos como por ejemplo Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar. Exhortan a la comunidad a que cumpla con la cuarentena y el distanciamiento social. En el Estado Lara los usuarios denuncian que pueden permanecer en una cola hasta cinco días. Todo esto para poder surtir gasolina. Todo lo que ha dicho el gobierno con respecto a lo que nos tocaba por vehículo y por motocicleta es pura mentira. Cuando llegamos a las estaciones de servicio nos conseguimos con que hay dos, tres, cuatro filas. Cada el vigilante cobra una cuestión, el vigilante nacional cobra otra cuestión, al bombero hay que darle otra cuestión. Entonces uno hace que las colas se ralente mucho el servicio. Ayer a las cuatro de la tarde nos anotaron en una lista, ayer no pudimos echar gasolina, hoy volvimos desde las cinco de la mañana y nos están informando en estos momentos que llegó el camión de la gasolina a la bomba, pero que el coronel está diciendo que a los números uno y dos que ya estamos rezagados desde ayer no nos van a echar gasolina. Estoy perdiendo dos días de trabajo, el cansancio y todo influye, en verdad que todo influye. Aún cuando Vladimir Padrino López aseguró que las estaciones de servicio pueden permanecer 24 horas abiertas, esta medida solamente incluye la Gran Caracas en el resto del país, incluyendo el Estado Lara. Las estaciones de servicio solo pueden permanecer abiertas hasta las cinco de la tarde y aunado a los retrasos que tienen las gandolas en llegar hasta las estaciones de servicio, se hace más pesado el proceso para poder surtir gasolina. Desde el Estado Sucre lo más destacado durante esta semana fueron las protestas que se registraron en varios puntos de la ciudad de Jumanay y esto ante el retraso en el despacho de los cilindros de gas en los sectores populares de la capital de esta región del oriente del país. Al menos siete comunidades tomaron las principales avenidas de la capital del Estado Sucre, esto ante la exigencia y la demora de los camiones de gas para llegar a estos sectores de la ciudad. Esto por supuesto generó un disgusto de las personas de más de 200 familias por cada una de las comunidades que se ven en la necesidad de cocinar a leña desde hace varios meses y por supuesto esto ha traído grandes afectaciones de salud, específicamente a las personas de la tercera edad y aquellas casas donde residen menores de edad. Hasta los momentos las autoridades del Estado, la única respuesta que han dado ante estas más de siete protestas que se han registrado en la capital del Estado Sucre, es que se debe a una falla en el centro de llenado ubicado en el Estado de Suátegui, lo que ha generado el retraso del despacho de combustible. Sin embargo, las protestas continuaron extendiéndose en los demás municipios del Estado Sucre, teniendo la misma exigencia para las autoridades y el malestar de continuar cocinando a leña. Es parte de la información que nosotros podemos ofrecerles hasta este momento. Desde el Estado Sucre, Venezuela, Arian Ágreda, BPI TV. De esta manera ponemos punto final a nuestro resumen semanal. Les recordamos que somos arroba BPI TV en todas las redes sociales. Yo soy Mónica Belab y los espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!